Pues eso le cuento yo a Lucho, allá en el barrio, mejor dicho, todo el mundo está loco porque como supieron que mataron a Don Sancho, a Don Poncho, después de esa plomacera, eso nadie quiere la vecina de la calle, le cuento. Pues me imagino con esas aradas de plaza a mí, no, ja. No, y como se los llevaron de una vez, pues no supimos pues ni dónde los habían enterrado ni nada, eso sí deberían como aclararle a la gente del barrio porque usted sabe cómo los quieren allá, ¿no? A mi niña le digo una de las cosas, y usted por qué está como alabrado. ¿No, señor? A ver, Armando, de pronto le toca a usted llevar el mensaje, mijo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué quiere salir tan rápido? Vaya tan rápido que hay esa estrella. Mucho con eso, mijo. Vájale, a ver, para adentro. Vájale, mijo, con confianza. Pucho. A la belleza que le traigo. Patrón. Qué sorpresa, hombre, usted está vivo. ¿Me querías ver muerto o qué? No, no, señor, ¿cómo se le ocurre? Sino que, pues como en el barrio todo el mundo, pues lo da por muerto. Pero esto es un milagro, señor. El milagro es que vos estés vivo, Armando. A mí no se me olvida que el día que me jodieron mataron a Sancho, vos saliste corriendo como una gallinita. Coño. ¿Sí me contaron? Le salió al trote como una mariquita, ¿no? No, no, señores, pero ustedes también tienen que entender que yo tenía que protegerme. Además, ese día yo no llevo... Además, nada. Además de loca, cobarde, ¿qué? ¿Dónde está la plata de Poncho? 15 metros y usted quedó de tenerlos para enero, papá. Si no, la plata, yo... A mí no se me olvidaba de eso, señor, sino que... Como todo el mundo lo daba por muerto y veníamos de Navidad... ¿Por muerto? Y usted ni siquiera lo ha preguntado, mijo. Así no son vueltas, Armando. Nosotros lo hemos tratado muy bien para que salga con este chorro de babas, ¿sabes qué? Necesitamos la plata, mijo. No, yo se las voy a pagar, señor. Me lo juro que se las voy a pagar, señor. Se lo juro. Son chambres. Mira. Tienes 24 horas para conseguir un billete. Si no, ya sabes qué pasa. ¿Ya viste? Ahorita de acá, carrasplanda, faltona. Te veo. Agradece que no te taponeo.